Música Continuamos en Somos Deportes, lamentablemente son los últimos minutos Estamos con Martín Galvarini, con el Chino Luna, seguimos tomando mate Pero dijimos que los televidentes iban a hacer preguntas Hay un millón, un montón, un montón 948 mil mensajes, de los cuales hasta hincha de Riverley Que quieren que vuelvan a River, los dos Pero bueno, es momento de hacer las preguntas de los televidentes Yo acá no me hago cargo, eh Yo tampoco Canolo, Canolo que elige las preguntas Me dice la culpa a Canolo Bueno, la gente que escribió al 11, 25, 85, 36 Pregunta para el Chino, pregunta Lupe de San Fernando ¿Por qué te crece la barba tan despareja? No la esperaba Qué guanaca, no Te sigo algo de la camisa Bueno, pero se la banca La luzco, no importa Me crece, a mí no me crece, así que mira Sana en mi vida Bueno, otras cosas Bueno, acá Martín, hincha de Tigre, te pregunta a vos ¿Cómo te sentís más cómodo jugando? Si con un delantero más, jugando solo de arriba Y a vos, Pato, si el triple 5 que te planteó el Lobo te sienta bien Muy buena pregunta Arranca el Chino Hoy me siento, digamos, por el paso del tiempo, me siento mejor con otro 9, digamos A la par ¿Con otro 9? Sí, pero son muchos sistemas también, depende Claro Pero con Fede, por ejemplo No hay problema Con Fede González, por ejemplo, tranquilamente Sí, porque Fede tiene más movilidad quizás que yo también Está muy bien Bueno, y ahora encima tiene más variantes, ¿no? Arriba Hay un montón Más jugadores por afuera Cacho de... No, pero no te respondió el 5, perdón No, no, no Y el Pato contento, zafado No, dejá de pasar Te la bala más Yo no estoy contento porque estoy jugando de volante Que es donde más feliz me siento Goleador, aparte un gol el otro día Sí, sí De hecho es morir, soy como el niño Y nada, es donde más cómodo me siento y donde me gusta jugar Así que lo del triple 5 Tampoco sé si esa va a ser la manera de jugar Tal vez sea en este partido No sé Hay tantas variantes, tantos jugadores hoy en el plantel Y que todos pueden jugar y están a toda la altura Que quizás vaya variando el sistema Pero contento de eso ¿Y qué tanto aporta el hecho de tener a experimentados como el Marciano Ortiz Ahora que se sumó al plantel jugando junto a Prediger Que digamos son dos números 5 Que han tenido mucho pasado en varios equipos Creo que es importante que haya llegado gente con experiencia Y que no sean tan jóvenes Sobre todo porque creo que la situación lo amerita Estoy hablando siempre lo mismo Pero sin ser redundante creo que es importante Que haya gente grande, que tenga varios partidos en lomo Que pueda sostener tal vez una situación complicada Y la presión También absorbe un poco la presión Va a haber presión Aunque nos acompañe el resultado Este torneo pase lo que pase va a ser un año difícil de llevar Santiago Santini yo voy a ser también cronista El Tigre De San Isidro el hombre E hincha el matador Pregunta si hay alguno de estos jugadores De esta camada De pibes sobre todo de Tigre Que se perfile para ser un Galmarín y un Chino Luna Que se identifique tanto con el club Me da un nombre por ejemplo Si menos si puede ser uno de ellos Pero creo que Lucas ya es Sí ¿Es mejor? Es mucho mejor que yo Y ya es una realidad Deja de ser una apuesta Lucas es un jugador No pero parece que la pregunta fue por otro lado Se puso en periodista ¿Qué pasó? Yo no he tomado No no Que ocupe el lugar como que Bueno de ídolo también Ah No yo no fui de jugador Yo me fui soltamente No 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 Ídolo Que sea Reconocido como ustedes Identificarse Un tigre, un hincha Que entre la gente Dios quiera Justo Luquita es un chico que adoro Que quiero mucho Voy con él a los entrenamientos Lo quiero muchísimo Así que ojalá Ojalá que le vaya Muchísimo mejor que yo Que Que esté varios años en el club Para que el hincha lo pueda disfrutar Entiendo que es un jugador De otra jerarquía No No descubro nada Así que Ojalá que le vaya bien Que juegue muchísimo tiempo en tigre Y Si tiene la posibilidad De jugar afuera En algún futuro Bienvenido sea Pero que hoy nos dé una mano En este año Que se vaya y que vuelva Muchachos Bueno Los Luna Los Patitos Ustedes También tienen quizás Esa injerencia en el vestuario A la hora de hacer alguna broma Un ex jugador de tigre Vino hace Unos meses acá Y contaba Que algunos de ustedes Se hacían pasar por periodistas Y que los llamaban Por ejemplo Para hacer una nota Luna Yo soy serio Yo soy serio Por ejemplo Bueno Paparato había contado Una vez Que habían jugado en Colombia Y que lo habían llamado Y le habían cambiado el apodo Si pero no Yo soy la parte seria del grupo Yo soy la parte seria del grupo Debe haber pasado Vos Chino Algunas marcanas Te habrás mandado Yo un pícaro Travieso Yo si le hice a Chimi Hace unos años No lo llamé como periodista Y No Y entró como campeón Y que pregunta No entendí la respuesta Igual de Chimi No entendí Que le preguntabas No como estaba por el partido Y los otros Los otros Estabamos escuchando música Y le subimos Bueno vamos a ir a una pausa Y le subíamos la música Y llorábamos Hasta que se oye ¿Lo grabaron? ¿Se dio cuenta? No Y empezamos a llorar Con la risa Y Con ese léxico Qué palabra rara usas Y ahora Ahora es casi que es un profesor Encima Porque está con los pibes Fútbol Pero hay que También expresarse bien Saber enseñar No es fácil la tarea No Hoy lo vi Hoy lo vi Está atentado Para que su rol Hoy lo vi en su rol Dando indicaciones Al equipo Bien Lo vi muy bien Lo vi serio No me No me daba Yo le quería dar charla Y no me daba charla Claro no era el compañero Chimi Tranquilo Y es mal Le dijo Terminadamente Le dijo Te quedas Si tomamos la mano Si Y se fue Así que ya cambió Y hay alguno Que es al revés Al que todos apuntan Para hacerle bromas Aparte de que más Bromea digamos Al que apuntan siempre A ese Y Chimi era 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 Chimi Siempre Era mi compañero Vivíamos cagando risa Todo el tiempo Ahora ya me También como este Lo que me costó La pretemporada Porque No podía hacer bromas No podía tirar chistes Nos faltaba Nos faltaba chistes Yo arranqué por ejemplo Cubriendo Tegra Allá por el 2009 Este Y me acuerdo Que siempre Quería hacer nota Pero me daba miedo Ya era bastante grandote Castaño Imposible Pero lo miraba Y aparte Me intimidaba Te inhibe Te inhibe al instante Lo veo si ya te inhibe Yo iba caminando Así recto Con la mirada Y iba con el grabador Y me pegaba la vuelta Listo Pasó Castaño No le hacía una nota Cara de malo Acá tiene un lunar en el ojo Lo hacía más malo El lunar El lunar Lo hacía más malo Y me dicen que es un pan de Dios No, divino En la cancha metía Si había que meter Un pan de Dios Pero me intimidaba Castaño No, güey ¿Cómo era? Para el chino Buen tipo Fenómeno Sí, un genio Buen tipo Y que es jugador también Pero serio, serio Introvertido Me gustaba Tenía que ver con eso No daba notas Creo que no habrá dado Pocas notas Más de 5 notas En 15 años que jugaba Porque era así Pero no de malo No, no, no Un fenómeno No, al contrario Siempre, no Se mataba entrenando Los partidos Te liquidaban No te decía nada Pero te miraba Y ya te dabas cuenta Lo que sentía el tipo Un fenómeno Y cómo fue jugar Con el Vasco Arroa Rene Y que luego sea técnico Yo no fui compañero Del Vasco Claro, claro El chino sí fue compañero Sí Vos te fuiste a River Yo estaba en River Cuando él estaba acá Sí No, bueno Primero raro Pero que Lo puedo contar No lo cuento Conta Ahora ya va Ahora ya está Con esa tonada especial Conta Se puede nervioso Se puede nervioso No, no, no Nosotros de compañero Sí No, no, no Que no te inhibimos Tipo muy agradable No, no Era el tipo muy Buen tipo No, no No te dejó contar No, no No, no No te dejó contar No te dejó contar No, no No te dejó contar No, no No te dejó contar No, no No tenemos De esconderle un auto ¿Vos estabas con el chino? Y por cabal al vasco Y por cabal al vasco Le prestaba el auto Y iba a comprar caramelo Cualquier cosa El Carrefour Que está ahí en 202 Y Sí Me estás tirando Un montón de cosas Carrefour Te estás grabando Ya no te puedes frenar Supermercado Un hotel Conta todo No, no, no Sigue, sigue Un supermercado No importa No importa la marca Paga la producción Claro Este, ¿qué te iba a decir? Bueno Un supermercado Bueno, le prestaba el auto Y un día me dice Terminando Me dice ¿Qué tal si se Si lo escondemos? Yo me traigo otra llave Y ¿Te parece? Bueno, dale Bueno, dale Listo Entonces armamos todo Bueno, te la hago más corta Porque si no va el tiempo, ¿no? Sí Llega el momento Todas las semanas El Vasco Che, alguien quiere comprar mi auto Porque ya le saqué los jacks Ya le saqué el seguro Todas las semanas Pasaba por allá Che, alguien quiere mi auto Que ya le saqué Vamos a concentrar Agarra a Pablo el auto Se va Yo voy con Luis Ardente Filmándolo Que el otro día encontré La camarita Y tengo la filmación Te juro Te juro O le cala y mirá a la sala Bueno Entra a comprar Y nosotros Chimi llevó No sé A uno que le sacó el auto Va con la llave del Vasco Le llevan el auto al hotel Y se lo esconden ahí A la vuelta Y claro Y nosotros filmándolo Viste Atrás de un árbol Con Luis Por el vidrio del auto Tenía un clio ¿Te acordás Luis? Un clio negro Así que le filmaba Sale Pablo Habíamos hablado al policía Que cuidaba ahí Y ya le saqué el auto Pero estábamos acá Bueno Sale Pablo Y empieza a morir Así viste Pero Va y le dice al policía El policía le hacía Viste Viste yo Y bueno Lo llevamos al Vasco En ese tiempo Estaba el ¿Viste? No dije Todo bien Y no Y el Vasco Lo trataba re mal Pero sos pelotón No es que le saqué los jacks Ya lo estaba por entregar Sos boludo Bueno Ahora no sé Qué vas a hacer No sé Vení para el hotel Bueno Justo Había otro Lo lleva Pablo Para el hotel Y Boludo No sé qué Lo trata re que te mal Re que te mal Y si tomás que Hablá con el del seguro Y era el profe Pablo Santela Santela También el profe Lo trató re mal El del seguro ¿Y cómo terminó? Y llorando Pablo Llorando Todo Ya está Ya está Fuimos todo a abrazar Lo en el hotel Y dije Ya está el auto Lo llevamos Y Entonces se descompone No La linda historia Igual es un feo Un momento pasado Después Pasá por Casca Tiraste varias Supermercados Tenemos que cerrar Lamentablemente la nota Un millón de preguntas Que no las podemos dar A conocer Salvo que quieran venir Mañana pasado Y así sucesivamente Gracias por venir A los dos Que tengan el mayor De los éxitos En una temporada complicada Y esperemos que pase lo mejor Que sea la permanencia Y casi que tienen que hacer Las cábalas en vivo Y las promesas Y cumplirlas Perfecto Bueno Va a terminar bien Va a terminar bien Ojalá que así sea Gracias por la invitación Deja de mandar dos saluditos A Fede y a Nicol Porque si no Me van a volver loco Perfecto Así que un saludo Para ellos Y agradecer Los mensajes Los mensajes de cariño Que Que me hicieron llegar No tengo redes sociales No Es difícil encontrarme Así que Se las rebuscaron Para hacerme Llegar Mensajes de cariño Y de apoyo Así que Nada Agradecer Gracias Pato Gracias Tino Muy bien Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Vamos a El mensaje Para la gente Que nos acompaña Y que acompaña A su club Y que bueno Nos tienen que encontrar A todos unidos Como siempre decimos Muchas gracias Pasado entonces Martín Galmarini El Chino Luna Dos de los máximos ídolos De la historia Del matador de victoria Le pedimos disculpas A M20 Nos hemos pasado Con el tiempo Chau Será hasta mañana Con más Somodeporte Chau 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 Gracias por ver el video.